Yo soy el alcalde de aquí de Waco, Dylan Mayer, aquí en Waco, del condado de McLennan. Vamos a estar conduciendo esta conferencia en línea en el WCC.TV, también en la página de Facebook. Una porción de esta va a estar en el aire a las cuatro y media en español. Y por favor, Héctor Sabido, les puede decir a nuestra audiencia de español. Una versión en español de toda la conferencia de prensa se reproducirá en el canal de cable de la ciudad de Waco, aproximadamente a las 4.30 de esta tarde. Puede ver la conferencia de prensa en el canal 10 o por internet en WCC.TV. Mayer, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Héctor. Con nosotros ahorita para hablar virtualmente de las noticias del diario, CEO Waco Family Medicine, Rick Haskett, Vicepresidente y el jefe de Healthcare Alliance, Mara Mar, el jefe de Baylor Scott & White Hill Crest, y también de Shanda Barley Horn, la directora del condado de la salud pública. Ha sido más de un mes que hemos tenido. Tenemos varios para ponernos al tanto de las... Gracias, doctor. Por favor, nos tiene al tanto de las vacunas. Disculpe. Juez. Gracias. Buenas tardes a todos. Hay muchas noticias. Hay que ponerlos a todos al tanto. El cambio del clima, tenemos que ya se movieron de McLean Drive a la convención de Waco mañana y el viernes. No va a haber clínicas del sábado esta semana. Gracias a todos que han tenido citas y recibieron un texto o un correo electrónico diciéndoles y avisándoles de esas citas que se hicieron el cambio. Por favor, pueden checar a ver si tuvieron esos mensajes y para que les dé las noticias de ese programa. La clínica vacúnica sería el miércoles y el jueves no más. Y una noticia reciente, el departamento del Texas de servicios, todos los adultos en Texas estarán elegibles para la vacuna del COVID-19. No importa la ocupación y la salud empezando el 29 de marzo. Respondiendo a esa expandación, ya hay una opción en la registración para que todos los adultos puedan hacer su cita para esas vacunas. De todos modos, va a haber esta prioridad para las personas que, en otras palabras, si ahí está en un grupo que quiere asignarse, tendrán el privilegio de que se expanda esa cita para usted. Las alocaciones de cada semana han sido muy al nivel. Y otros proveedores aquí en nuestra comunidad hemos recibido las alocaciones. Hay más proveedores que se han asignado a dar estas vacunas también. Así es que esperamos que podamos ver un crecimiento, incrementar eso, que haya más personas que se vacunen. Hay muchas personas que en el condado de Falls y en el otro condado, que puedan, otros condados puedan hablar y hacer sus citas para que puedan hacer sus citas. En este caso, el 23 de marzo, aquí en el condado, 43,000 personas han recibido una dosis de 26,000. Se han vacunado las dos veces, 32,410 por 100 por 1 que se administraron, 27,428, 12 por 1,000 en la población. Continuamos de ver excelencia en nuestros patrocinadores, que aquí en la comunidad del condado de McClendon que han tenido un buen trabajo de proveer esas vacunas a la comunidad. Y no podemos hacer un trabajo como hemos estado haciendo con las vacunas de la comunidad y no podemos hacer un trabajo como hemos estado haciendo con las vacunas de la comunidad. Los hospitales de Baylor, Scott & White, Ascension, el distrito escolar y la farmacia del HIV y los médicos del condado de aquí, de McClendon. Hay muchos modos también que hemos tenido a dar estas vacunas y quiero dar las felicitaciones a esas personas que se animaron a hacerse vacunarse. Hay muchas personas que se les ha hecho muy fácil para entrar a los sitios de web para asignarse y hagan su cita y hay otras también que tienen mucha dificultad de hacer eso. Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros y el total números de aquí en el condado, 25,885,215, activos. Actualmente, ayer en la tarde, 39 nuevos casos y 26 están hospitalizados y 6 de esos están, de esos 26, 6 están requeridos en ventilaciones, 547 muertes por este virus. En las facilidades de auxilios para los ancianos, 3 casos activos en pacientes y en empleados, 146 totales asociados, fatalidades asociadas con esos auxilios. No hay actuales, 5 escolares y una escuela privada. Hay 11 casos activos, 6 estudiantes y 5 empleados. Y quiero compartirles mis pantallas. Estas gráficas son incidentes. Lo que ven aquí son nuevos casos por el 100 por 1,000 en población. Esas son 7 de 7 días. Esas son las gráficas que siempre he estado enseñando por unos meses ya. Lo que ven aquí son unas noticias muy grandosas. Hay menos personas que están afectadas por este virus. Entonces, eso significa que hay menos que están teniendo dificultades de gratificaciones, de hospitalizaciones y menos muertes. Hay cosas menores que no podemos estar muy ciertos del impacto que no hemos visto, impacto del Spring Break. Hay varios variantes que estamos monitoreando, pero hablando de todo esto, dicho todo esto, estamos muy optimistas y es un modo de celebración. No estamos fuera de… pero estamos haciendo progreso como una comunidad. Por la primera vez en junio, yo quiero, estoy diciendo y estoy compartiendo que estamos, el contagio es menos, el instituto, conforme le citan, estamos al nivel de… en nuestra reproducción básica, el estado está al 8% y hemos visto los números bajar y eso es muy importante, que en esa bendicación y estrado podemos estar al nivel de rastro y rastros de contactos con esas medidas que hemos tomado. Pero la básica reproducción básica se ha bajado y menos casos y también las pruebas han bajado también. Eso significa que no tenemos que dejar de que no nos tomemos esas pruebas, que si acuerdan, si tienen fiebre, escalofríos, tos, que no huelan, o el olfato, el sabor se va. Por favor, si saben que estuvieron expuestos a una persona que estuvieron positivos de COVID, por favor, háganse la prueba. Tenemos que continuar de ver números ampliamente que se… podamos ver esos números ampliarse más. Estamos en una buena dirección, pero tenemos que ser vigilantes de esas pruebas. Las personas que están hospitalizando, podemos ver unos bellos números bajar que han sido hospitalizados, esos números han bajado. Hay más que… entre más las personas se vacunen, podemos ver esos números bajar más lentamente. En febrero tuvimos 35 muertes y podemos ver que… en febrero fueron un mes muy corto, de 28 años. Y en el mes de marzo hasta ahorita hemos visto 23 fatalidades, así es que podemos ver que en marzo podemos ver esos números más bajos. Aquí en el condado de McLennan, en concerniente de las vacunas, en esas de cada semana, que son como 8 mil, más o menos, por las últimas tres semanas. Y como el juez dice, mencionó, tenemos que tener… vamos a tener más vacunas en nuestra comunidad. Quiero hablar un poquito de variantes. El CDC describe tres categorías de concernientes y de consecuencias altas y riesgosas y son nuevas deficienes que el CDC ha puesto recientemente. variantes de genéricos, eso puede porcionar a transmitir ese virus o la inmunidad. Esas variantes han limitado esos contagios limitados. Así es que no es nada más lo genérico, sino la evidencia de transmisión. Eso tiene que ver con la efectividad del tratamiento y las vacunas y las consecuencias altas. Tampoco son más preguntan los riesgos, sino que son las consecuencias altas y sus нужdas que la vida tienen significativa para que la vida pudiera ser eliminado. Según, la evidencia de la prueba este experimenta se prevale a esta aplicación a la aplicación a la aplicación a las vacunas. Así es que, significantemente han previsto que contagios o medidas aplicadas para que la vida pudiera ser vengan a ser el tratamiento de las vacunas. Esas retrasadas por la aplicación a la aplicación a la aplicación a las vacunas se les dieran subida a esta aplicación. muy alto en reducción de vacunas. Gracias a Dios, no hemos visto nada de estas variantes aquí en nuestros Estados Unidos. En los variantes aquí en Cernientes, son cinco total. El B117 incrementó 50% y ha incrementado las fatales en Sudáfrica, 50% se ha transmitido más. Y el P1 de Brasil, eso se ha respondido con anticuerpos. Y dos variantes que se han identificado en California. El P1, el P40, esos son 20% de incrementado, 20%. Aquí en los Estados Unidos, más que los otros, 571. Aquí hay dos casos confirmados aquí en el condado de McLennan. Esos son los únicos que se han mandado, que son capacitados para hacer... Sí, no hay audio, no podemos escuchar. El audio está muy dificultoso para escuchar. Doctor Haskett, podemos ofrecer el hospital de Providencia. Buenas tardes, sí, alcalde y juez. Estamos muy agradecidos por su liderazgo aquí en nuestra comunidad. También quiero dar la bienvenida a Shanda Melamy para este pueblo y a este panel. Estamos muy felices que están ustedes con ustedes y agradecidos con ustedes. Y yo sé que va a ser un liderazgo muy grande que ustedes van a hacer aquí en Hueco. También quiero decir gracias a la comunidad por estar en el curso de... Y tomar las medidas para que prevengan ese contagio del COVID-19. Podemos ser honestos, son unos momentos muy dificultosos. Mucha gente ha sufrido. Y nosotros aquí en el centro de Texas, estamos muy unidos y diligentes. Y estoy muy orgulloso de ser parte de esta comunidad aquí en Texas. Continuamos a ver casos de COVID-19, como de 10 a 12 al día hemos visto. Cuando es un cambio grande de cuando unos más números asaltos en algunos meses atrás. Continuamos a estar ofreciendo esos electivos para que los procedimientos electivos en los hospitales, continuamos a tomarles la temperatura y todo eso antes de entrar a la facilidad al hospital. Y gracias a las personas que están continuando a hacer eso para que nos mantengan a salvo. Gracias, doctor Haskett. Ahora, doctor Mar, para que nos dé algunas palabras de Baylor Scott & White. Gracias a usted, juez y al alcalde. Gracias a todos los que están aquí, que están parte de este equipo. Así como el doctor Haskett mencionó, estamos muy felices de que estos números ya bajaron. Estos números han estado de menos de 20 en los últimos meses de noviembre y diciembre. También esos números han bajado de COVID como el trabajo duro que nuestra comunidad, nuestros líderes se han enfocado en nuestras metas que hemos estado teniendo. por favor, continúen de guardar la distancia social y continúen usando sus mascarillas. Y aunque ya se levantó eso de que no usar las máscaras, yo les aconsejo que sigan usando sus máscaras. Así es que, continuando usando esas guías, podemos saber que eso puede ayudar a bajar esos números. No sabemos si estamos seguros como el Spring Break o el levantamiento de las máscaras nos traiga en el futuro, pero podemos hacer diligencias y ser cuidadosos y esperar lo mejor. Estamos convencidos a hacer lo mejor y estar al lado con nuestro alcalde para que vacunemos a todos. Y localmente podemos dar vacunas en el drive-thru. Y ahora, como el estado mandato, todos que están A1, A1B y A1C, que todas esas personas pueden recibir sus vacunas en nuestros próximos meses. Ahora, para las preguntas, si alguno tiene preguntas. Doctor Griggs, yo no sé si quería... Doctor Griggs, si quería... Antes de entrar... Yo creo que me desconectaron, pero yo no estoy jugando. Hay dos instantes donde el BB-117 que se han referido al estado, al laboratorio del estado del variante del B-111 que están infectados aquí en el condado de McClendon. Esos individuos no viajaron a otros estados y no tuvieron contacto con otros que viajaron a otro lado. Entonces, quiero avisarles que eso se está contagiando entre la comunidad. Así es que si podemos ver otros modelos, otros países con modelos que podemos asumir que esto podemos ver que esa variante se puede ser algo dominante en nuestra comunidad. Esta variante es 50% más contagio y más severo y más fatal entre la comunidad. Estamos, como decir, estamos en una carrera que estamos con estos variantes nuevos que entraron. Así es que localmente tenemos que continuar de vacunarse. Y eso es la solución de las nuevas variantes que están brotando aquí para mantener a la comunidad en la buena trayectoria de estar a salvo. Si las personas hay que no, hay personas que no quieren, no pueden decidir si se quiere vacunar, les pido que puedan animar a los que no quieren vacunarse. Y comparto con ellos el día que van a vacunarse. Así es que platiquen entre ustedes que cuándo y dónde se pueden ir a vacunar para animarlos. Y así para protegernos a uno al otro y a los demás. Y esos son los comentarios finales. Gracias. Gracias, Dr. Gritz. Así es como los demás, quiero decirles a la comunidad que mientras las cosas empiezan a verse vejar, no estamos fuera de peligro. Podemos ser optimistas y tenemos que practicar la salud y proteger a los demás y las personas. Las pruebas son gratuitas, continúan aquí en el Colegio Comunitario, allí están, allí pueden ver en Waco.com para ver dónde pueden ir a hacerse la prueba para el COVID-19. Aquí hay 189,900 pruebas que se han hecho aquí en el Condado. Estos son 200 exámenes que se hacen, pruebas que se hacen al diario. En noviembre, 1,600 están haciendo. Aquí hay un tráiler, el refrigerador tráiler está aquí, lo vamos a mantener en algunas más semanas y después de 15 semanas de usarlo, lo vamos a evacuar en algunas semanas ya. Y continuamos a decir que estamos muy dolidos y dar las consecuencias a las personas que han perdido, aún se han querido por esta pandemia. Así es que mientras vamos a ver más recuperación en nuestra recuperación de la pandemia, en los casos de siete días, la ciudad de Waco va a implementar una fase de reabrir la ciudad. Actualmente se han abierto, los museos y algunos restaurantes han estado abiertos, pero con restricciones. Las convenciones, convenciones, y juntas se están ocupando como al 50%, y aquí en el, los edificios del Citi están cerrados y ya vamos a empezar a abrir. Vamos a continuar, así como se han estado con algunas restricciones y algunas convenciones y juntas a 75% de compensación con restricciones. Las participaciones, las participaciones se van a seguir incrementando virtualmente. Vamos a continuar de monitorear nuestros datos, así dando los datos que tenemos en los últimos meses aquí en el condado de McLennan. Continuamos de dar, de dar los servicios para los médicos, como el Dr. Gris ha dado la voz de este proceso que quiero decir y hablar hablando de esto. Yo nada más quiero decir, como el manejador del Citi y el alcalde, por decirles el balance y los riesgos y los beneficios de que envuelven esto en esto. Y yo puedo ver en estos protocolos que la ciudad está haciendo un trabajo muy consciente y oportunidades para el público mientras están en balance los riesgos de contagio. Gracias, Dr. Gris. Finalmente, quiero introducirles a la directora de salud del distrito. Nosotros estamos con nosotros desde el principio de marzo, y la Shanda, muchas gracias por estar con nosotros y yo vimos unas palabras buenas. Buenas, y estamos muy contentos de tenerte a ti, para que seas líder de esfuerzos públicos, si quieres hacer algunos comentarios. Gracias, muchas gracias, Mayor, gracias a todos estos tres semanas. Un año, los empleados de aquí están muy duros en el trabajo del COVID-19, nuestra comunidad ha sido un año muy duro y de muchos cambios y estamos muy contentos con todo el liderazgo que nos ha ayudado a los proveedores de aquí en la comunidad y en el condado. Estos esfuerzos que se están trascendiendo desde Epidermia Lodding Hall, de los respondiendo en las vacunas y las clínicas en la comunidad que se ha hecho y que puedan incrementar esto para la comunidad. Si saben, en una locación que donde podamos hacer esas vacunas, por favor, puedan avisarnos y que podamos dar esas vacunas en esa área y afuera de la ciudad. Vamos a estar dando esas vacunas en las próximas semanas. Y gracias, alcalde. Gracias, Lashanda. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora ya, vamos a las preguntas del medio y dos. Hanna Hall, de KWTS, y de Waco Tribune, de Ashley. Ashley Nystrom va a dar esta ronda de preguntas. Tenemos otra más que está con nosotros. Vamos a hacer una ronda de dos preguntas cada una. Brent Shavia, con Fox 44, puede preguntar su primera pregunta. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Mi pregunta ya ha sido respondida. Ya no tengo preguntas. Rihanna, con Waco Tribune Herald. Rihanna, con Waco Tribune Herald. Puede hacer su primera pregunta. Hola. Mi primera pregunta es por Mallory Bourne. ¿Cuánta demanda para la vacuna que todos los adultos lo van a poder agarrar? Por ejemplo, el último día, ¿cuántas personas han escribido para esa vacuna? ¿Cuánto tiempo es la espera? Para la clarificación de todos, yo no soy doctora. No hemos abierto esa lista de espera. Eso va a pasar en las últimas 24 horas. Eso es basado en las últimas personas que se pongan en la lista en la última semana. Así es que tenemos espera de ver para abrir eso de la edad más de 16 años. A este punto, no sabemos que queremos estar seguros que los ancianos estén vacunados y todos estén vacunados. Pero no hemos visto o no tengan un tiempo de espera muy grande. Estamos ya muy acercados a una lista no tan larga. Disculpa por eso. Gracias. Katie, con KWTX, estás en mute. Muchas gracias. Gracias. Estoy aquí por Hannah Call. Mi pregunta es para las comunidades, si abrimos las puertas para que las personas puedan estar vacunadas en esas comunidades que están totalmente cerradas. Gracias. 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 Estamos tomando muchas charlas donde tenemos un equipo de fuerza que va a estar allí incrementando esas vacunas y examinando esas vacunas en nuestra comunidad. Hay equipos que trajimos para esterilizar el lugar donde van a llegar a ser las vacunas. Estamos viendo las residentes a personas voluminables en la población y estamos examinando todo eso. Yo sé que ha habido muchas conversaciones que hay muchas poblaciones que no tienen casa, indigentes, personas. Pero las personas que sí tienen casa, las personas que no tienen casa o la población que sí tienen casa. que no tienen casa. Ellos benefician de las vacunas de una sola dosis, que es de Johnson & Johnson, porque es una sola dosis y así es que no se tienen que coordinar otra ronda de vacunas. Y así es que hay una junta entre la comunidad para incrementar mejores reglas para incrementar estas vacunas entre la comunidad. Sí, estamos trabajando con otros y con algunos otros programas aquí en Waco. Ya sabemos que hay muchas personas que son vulnerables aquí en nuestra población y queremos asegurarnos de hacer esas estrategias efectivas para incrementar estas vacunas a esta población. Dr. Haskell está trabajando con el Dr. Haskell, Dr. Haskell, Dr. 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 Dr no esperen a una u otra vacuna que esté disponible. Así es, inscríbanse lo más pronto posible para que se vacunen. En el Distrito de Salud, tenemos vacunas de Moderna y VaxVisor. No se esperen, por favor, para que podamos volvernos a una vida más normal. Así es que eso es muy excelente. Gracias por esa clarificación. Yo también quiero decir algunas para el abrazo. Nuestra población de 200% de pobreza o menos, la mayoría de estos recipientes, minorías están, actualmente estamos hablando a esas personas, a esos pacientes que uno ve, uno se, así es que están en riesgos de categorías de alto riesgo para que esos puedan citarlos y puedan venir. Y aquí en Ascension Providence, puedes ver dos mil vacunas y lo podemos distribuir a nuestros pacientes. Y hemos trabajado muy cerca con la ciudad y la población, el programa de aquí de la salud. Y también tenemos almacenamiento del Estado que ellos nos están mandando de 200, de Johnson & Johnson nos han mandado de esas vacunas. Y así es que nosotros nos podemos ver como si muy importante distribución a todas las personas que están haciendo medidas entre la comunidad. Y así es que nosotros nos ayudamos a dar una oportunidad para clarificar tu pregunta siguiente que te gustaría preguntar. Xavi, si tiene otra pregunta que quiera clarificar. No, no tengo. Gracias. Rihanna, a ti, para la segunda pregunta. Quería preguntar. ¿Hay algunas áreas para esas clínicas móviles en nuestras áreas donde han recomendado? Sí, puedo contestar y contestar eso. Entonces, tenemos una fecha para hacer una clínica móviles en Solras. Quiero estar segura de que lo estoy diciendo bien, en el Centro de Ancianos en Solras, tenemos 115,000, 1500 vacunas para los ancianos que viven en esa área, para que se vengan a... Allí tenemos esa locación identificada que estamos en otros lugares. Estamos viendo de trabajar con la Escuela Escolar de Waco para que nos ayuden a hacer esas clínicas. Y estamos... Y gracias a los McLean, el estadio de McLean, que es donde ellos nos han ofrecido sus estadios para que podamos incrementar estas vacunas. Tenemos que estar asegurados que todo va a estar muy bien y tenemos que saber que estas vacunas no pueden estar en una temperatura muy alta. Así es que en las próximas semanas vamos a tener algo más concreto. Katie, la última pregunta por parte tuya. Yo quiero que me clarifiquen una pregunta. Hablando de esa persona, lista de espera, ¿hay algún modo de tiempo? Si va a haber un tiempo donde vamos a ver cuándo van a recibir estas vacunas. Así es que si se ponen en esa lista, mientras se puede esperar que nuestro sistema, que pueden de tres a cuatro días, cinco días en lo más, mientras empiece a crecer nuestra lista, a lo mejor vaya a tomar un poco más de tiempo, pero es un poco menos de cuando las vacunas apenas salieron. Quiero que pueden ir a la farmacia de HIV y de la CVS, y no nada más tienen que esperar a nosotros. Así es que no es quién se va a vacunar, sino cuántas personas se iban a querer vacunar. Muchas gracias. Es todo. Es todo para ahorita. Estas preguntas, alcalde. Gracias, Ashley. Muchas gracias. Y aquí le quiero... Esto va a estar en España a las cuatro y media. van a enseñar a las siete y en el waco.com para las otras páginas que necesitan. Y la información, las listas para que se asignen para las vacunas para todos los adultos. Vamos a la última pregunta. Waco es una ciudad muy fuerte y muchas personas decentes que están aquí y se continúan a tomar cuidado, el cuidado de uno al otro. Gracias a las instituciones que han hecho un trabajo muy grandioso aquí. a todas sus personas que se han ayudado a las personas ancianas, a las enfermeras, a todos los que están al frente, a la Bailer, al MCC, al Bailer Staff. Muchas gracias por todo su trabajo tan grande. Ya mero vamos a llegar a esa línea de término. Yo sé que todos vamos a continuar de trabajar juntos y cuidarnos uno al otro y llegar allí juntos porque así es el modo de Waco. Gracias por estar con nosotros y cuídense y tengan un buen día.